¿Este es el 7 o ese es el 8? El 8 es el 8 ¡Larararararirá! ¡Ay, aquí está la mujer de las vainitas! Su marchanta bien tempranito ¿La marchanta cómo está usted? Ah, pues ya hoy sí que estoy contenta, marchanta Tranquilo, y yo también, porque yo estaba ahorita con una... Me invitaron a conocer... No, entra, porque yo no soy de eso, pero a conocer el... ¿El qué? El edificio nuevo de la publicitaria Pajés ¿Publiqué? Publicitaria ¿Y eso qué es? Una agencia de publicidad, una agencia de... ¿Una agencia para buscarle trabajo a uno? No, 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 para poner los anuncios que usted ve en los periódicos, en los programas de televisión ¿Lo hacen ellos? Bueno, ellos hacen mucho, que son muchas empresas Ah, y como que ese apellido no es... Usted dijo un nombre raro ahí... Pajés Ah, Pajés Eso no es dominicano No, pero son españoles, pero son más dominicanos que muchos Porque esa gente tiene muchos años aquí trabajando Invierten su dinero aquí, creen en la gente de aquí Y son gente muy seria Así que esos son más dominicanos que muchos charlatanos de aquí Ah, sí señor, que cogen los cuartos y se los llevan para afuera Para afuera y para adentro también Usted sí sabe, marchante, por eso me gusta conversar con usted Sí, hombre, sí Ay, sí, déjeme seguir vendiendo, vendo extranjeros decentes Gente laboriosa Gente buena Hoy no llevo vainas Muchas mujeres Y listo Pero Yo Debido